Concesionarios de los corredores complementarios anuncian la suspensión de sus servicios debido al incumplimiento de pago de compensaciones. Sabemos que dentro de las medidas que ha establecido el Ejecutivo es reducir el aforo, que no puedan haber sentados, entonces eso afecta la demanda y ha reducido los ingresos en un 30%. Entonces el Estado al establecer ciertas medidas lo que hace es compensar los costos que vienen a ser combustible, planilla, costos de mantenimiento para poder seguir garantizando la operación de la flota. Compensación económica que no reciben desde hace cuatro meses, equivalente a más de 30 millones de soles. Hemos tenido ya dos reuniones con el Ministro de Transporte y con la Presidenta María Jara de la Ato, en la cual existe el compromiso de dar solución. Es hasta el día de hoy que se ha acordado de que se deben emitir los decretos de urgencia para poder darse las compensaciones económicas a todos los corredores y con eso asegurar el servicio. ¿Compensación económica de cuánto estamos hablando? Entre todos los corredores estamos bordeando más o menos los 30 millones en cuatro meses de cerca de 700 buses que están operando. Ellos esperan que el Ejecutivo apruebe el decreto de urgencia para el pago de las compensaciones y en caso de no darse, confirman desde mañana, viernes 4 de diciembre, la paralización de sus servicios. Bueno, si es que el día de hoy no se da cumplimiento a lo acordado, el día de mañana lamentamos opinar a la opinión pública y a nuestros miles de usuarios que dejará de operarlos todos los corredores complementarios al 100%. Que esto no se trata de utilidades, de ganancias, esto se trata de asumir el pago de nuestros cerca de 2.000 trabajadores que tenemos en planilla, el pago del combustible y del pago del mantenimiento para seguir poder brindando el servicio a todos los usuarios de Lima. ¿Cuántos concesionarios afectados? Estamos hablando de cerca de 7 concesionarios en todos los corredores, que estamos abordando más o menos cerca de 2.000 a 2.500 trabajadores. Más de 170.000 usuarios podrían resultar afectados en caso de suspenderse el servicio en los corredores complementarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!